Tal como le va Pedro Ay, yo feliz Ay, sí, estoy contentísima Porque resulta ser Bueno, seguí un poco Vio los consejos que usted me dio la otra vez Y bueno, y hablando así Buscando Hablando de, bueno, los mandados Los salgo a ser, vio Entonces fui a hacer unos mandados Que se yo, me encontré con una vecina Amiga de mi mamá Amiga de mi mamá ¡Amiga de mi mamá! 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 ¡Perfecta! ¡Ay, no! Bueno, y ahí Me contó que ella Se asoció cuando se jubiló Acá a dos cuadras de casa Hay un centro de jubilados Que hacen viajes Que la pasan bomba Divino Bueno, entonces Me anoté Dije, ¿y cómo se hace para anotarse? Bueno, ella me pidió todos los datos Me pasó WhatsApp Usa WhatsApp Toda una mujer Y Rita Fácil Fácil Por los noventa No le pregunté Porque es fea preguntarle a la edad Pero, no sé Si a mí la de mi mamá Más o menos Noventa y piquitos Póngale Bueno Usa WhatsApp ¡Ay! Yo me quedé Me quedé maravillada Porque dije Si yo estoy así Bueno, pues yo llegué a la de ella ¡Ay! ¡Va a estar bomba! O sea, se ve que hizo En los centros jubilados Hacen re bien Bueno Bueno, entonces le digo Bueno, claro Lástima que ahora Con esto en la cuarentena No se reúnen nada No, no Me dijeron Pero tenemos Zoom ¿Cómo que tienen Zoom? ¿Hacen reuniones por Zoom? Sí, me dice ¡Sí! ¡Qué maravilla! Porque, bueno Yo me junto con mis amigas Mis amigas tanto casadas Entonces mucho tiempo No me pueden dedicar Mis hijos Me pusieron horario Y día como usted Igual Lo único que falta Es que les pague también Una vez por semana Una hora Ah, eso es una hora Eso sí Tal día tal... No, no puede ser Yo también me aburro Me aburro Y... Digo, o sea Hasta abstinencia para mí Me parece que es abstinencia A mí lo que yo tengo Bueno Bueno, le termino de contar Entonces... Ay, estoy re contenta Porque, bueno Me anoté Y, bueno Me mandaron Y ya tuve Mi primer encuentro De Zoom Con ellos ¡Jugamos a la lotería! ¡Gané! Sí, gané No sabe Qué lindo No sé qué gané No le pregunté No sé No sé si lo gané ¿Me voy a comprar Por plata? No le pregunté Eso me... Ah, mire Está interesante La pregunta que me hizo No le pregunté ¿Qué había ganado? Ah, bueno Hoy tengo la próxima Ay, sí Porque con ellos Por suerte Es todos los días Todos los días No hay horario No hay horario El que se quiera retirar Eso sí Después de las 17 horas ¿No? Pero el que se quiera retirar Se retira, ¿eh? Se retira No un grupo ¡Ay! No sabe Un poquito desorganizado Bueno Bueno, también Uno tiene que pensar El menor tiene 7-7 El menor Pero bueno Son simpáticos Y yo me siento así como No sé Porque ¿Usted puede creer? ¿Puede creer? ¿Puede creer? Y la perrita Me mea Y me caga adentro Y no me hace caso Y la mayorcita Que está con artritis La otra La otra La otra La otra De podrida yo Bueno Son mis compañías Yo entiendo Son como mis hijas No puede ser No puede ser Que uno pueda poner Ahora en su propia casa Las plantas Es lo único Las plantas Son las únicas Más Caso Bueno Como le iba contando Ah Ya Ya terminó La sección Me había olvidado De 45 minutos Bueno Le cuento La próxima Y le paso Le cuento Lo que me gané ¿Eh? Qué bien Yo una cosita ¿Qué falta? Para que usted me dé La devolución De que si yo tengo Puedo seguir mirando Tutoriales O no No, no tiene idea Ah, tiene idea A tres secciones ¿Va? Listo Tres secciones En tres secciones Ya Finiquitamos el tema Ah Ahí usted me hace La devolución Y después Por ahí Tengo que seguir O no Bueno Igual a mí No me desagrada Porque como Ay Ya le encontré Estoría de la Jodilada Estoy re feliz Y contenta Porque por lo menos De otra cosa Que no sea Mirar el tutorial Aunque De vez en cuando No le voy a mentir Pispeo Pero ahora Lo que me organicé Tengo dos por día Miro dos tutoriales Por día Uno a la mañana En el desayuno Y uno en la merienda Meriendo antes de las cinco Porque después de las cinco Me junto con esta gente Y bueno Las que están celosas Son Son mis compañeras De cinco Las jubiladas Pero bueno Como digo yo No hay mal Que por bien No venga Con ellas Igual hablo después De las once de la noche Es como que nos interponen Vio Besito Hasta la próxima Doc Digo Pedro ¡Vio! 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 Contigo aprendí Que existen nuevas Más y mejores Emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones Aprendí Que la semana Tiene más De siete días Y hacer mayores Y hacer mayores Mis contadas Alegrías Y hacer dichoso Yo contigo Lo aprendí Contigo aprendí Contigo aprendí A ver la luz Del otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia No la cambio Por ninguna Aprendí Aprendí Que puede un beso Ser más dulce Y más profundo Que puedo irme Mañana mismo De este mundo Las cosas buenas Ya contigo Las viví También aprendí Que yo nací El día El día Que te conocí Aprendí Que puede un beso Ser más dulce Y más profundo Que puedo irme Mañana mismo De este mundo Las cosas buenas Ya contigo Las viví Y también Aprendí Que yo nací El día Que te conocí Contigo aprendí 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 ¡Gracias!